Bienvenidos a Cometelo a disfrutar de la buena cocina y de los postres y postres de toda la vida, dulces de siempre. Hoy vamos a preparar torrijas y roscos de naranja. No me digáis que no suena bien, pues os vais a dar cuenta lo fácil y sencillo que es preparar estos dos postres que los vamos a hacer además en un momento disfrutando de las buenas naranjas que nos vienen de Alaurín de la Torre en la provincia de Málaga. De todos es sabido que el Valle del Guadalhorce en la provincia de Málaga es un gran centro productor de agricultura ecológica. Por eso hoy nos vamos al municipio de Alaurín de la Torre para conocer una finca dedicada al cultivo de naranjas y aguacates con prácticas respetuosas con el medio ambiente. Soy Noé Villaverde, estamos en una finca de producción familiar. Yo me encargué de dirigirla en 2007 y en 2009. Conseguimos convertir la producción, que es de naranjas y aguacates, en producción ecológica. Esta finca de larga tradición en el cultivo de naranjas se convirtió en pionera y precursora en la provincia en el cultivo de nuestro segundo protagonista de hoy, el aguacate. Tenemos tres variedades en producción en esta finca, que es la bacon, la fuerte y la hash. Ahora mismo estamos en esta época en producción de hash, que es un aguacate exquisito, una variedad muy demandada para la exportación. Te podemos producir las gracias al clima excepcional de Málaga y a los recursos hídricos de la finca, que son también excelentes. El aguacate es una fruta desde el punto de vista nutritivo muy completa. Debe su gran valor alimenticio a un complejo de 11 vitaminas entre las que destacan las A, C y B6 y 14 minerales. Además, es una importante fuente de proteínas. Fruta al aguacate, que incluso en el libro Guinness de los Récords la ponen como, o hablan de él, como la fruta más nutritiva que existe. Pero nosotros hoy dejamos el aguacate y nos centramos en la naranja, porque va a tener presencia tanto en las torrijas como en los roscos de naranja. Vemos los ingredientes de los dos y empezamos. Para las torrijas necesitamos pan de torrijas, huevos, naranja, leche, vino dulce, vino blanco y miel. Y para los roscos, huevos, levadura, canela molida, harina, azúcar y naranja. Y vamos a empezar, familias, que ya está aquí la Semana Santa. De hecho, son dulces típicos de Semana Santa. Los roscos, la verdad que todo el año, pero las torrijas casi que es que llega la Semana Santa y la gente dice, ¿dónde están mis torrijas? Bueno, nosotros vamos a hacer hoy torrijas clásicas. La torrija puede ser de leche, puede ser de vino. Yo voy a hacer una receta que a mí me encantaba. La verdad es que siempre que la he hecho me gusta y es que mezcla las dos. Esa es la gran ventaja. Pero tiene el toque clásico. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tiene el toque clásico? Porque hoy vamos a hacer torrijas clásicas, las de siempre. Y el viernes de Dolores vamos a hacer unas torrijas que no va a dejar a nadie en casa indiferente. Y para bien, ¿eh? Unas torrijas, yo creo que nunca las habéis visto y no es una torrija salada, como hemos hecho en alguna ocasión, una torrija de jamón, una torrija de hongo. No, no, torrijas dulces y de postre. Solo voy a adelantar una cosa, una palabra. Vamos a meter torrija detrás la palabra rellena. Hasta ahí, hasta ahí. Como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. Pero ya veréis, ya veréis qué recetón de torrija es el viernes de Dolores. Porque ya nos metemos además en recetas típicas de Semana Santa. De hecho, este viernes hacemos un poquito, pues de respeto a la vigilia, y vamos a preparar pescado. Y una receta que a mí me encanta, que es unas croquetas de mejillones. Bueno, bueno, croquetas de mejillones. Amados, que me voy para allá, pero que en verdad tengo que venir para acá. Hasta luego. Que lo primero, vamos a empezar con las torrijas, que empiezo a hablar, empiezo a hablar. Me gustan tanto los pósters, que es que empiezo a hablar, empiezo a hablar y no paro. Mirad, lo primero que tenemos que hacer con el pan de torrijas. Podéis hacer torrijas grandes, con el pan de toda la vida, o este chiquitita, que esta es la ventaja que tiene. Que en lugar de comerte dos torrijas grandes, te comes ocho pequeñas y parece que te has comido un buque. Y has comido lo mismo, pero hoy me he comido ocho torrijas, es la sensación de saciedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con cualquiera de los panes de torrijas que utilicemos, es airearlo. Los tenemos que extender y dejarlos, si es posible, la noche antes o incluso un par de días antes. No pasa nada que se pongan secos, porque cuanto más seco o más seca está una esponja, cuando le echas agua más absorbe. Pues esto es igual, el pan se seca, se asienta y después va a tomar mucho más ese caldito, ese juguito que le pongáis en casa. Que puede ser, ya digo, o leche, vino o lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo, que es que vamos a preparar los dos. Vamos a ver, necesitamos leche, vino blanco que me llevo para allá, vino tinto y además vino dulce. Vamos, no es tinto, es dulce y además algo importante, y es, veréis, hay gente, por ejemplo, muchas recetas de croquetas, de croquetas. Ojo, ya estoy con las croquetas, hay muchas recetas de torrijas que lo que hacen, por ejemplo, es que cogen, le ponen la leche con un poquito de azúcar, canela, cáscara de naranja y de limón. Hacen como una especie de leche merengada y esa leche, claro, es dulce. Nosotros aquí el dulce a la leche se lo vamos a dar con el vino dulce, por eso no le pongo azúcar. Cogemos, pongo vino blanco. En lugar de un vaso de vino blanco, yo pongo un vaso de vino. Mezclo medio vaso de vino blanco y medio vaso de vino dulce. Y vino dulce. Ahí ya nos aporta azúcar. Y ahora le ponemos el vaso de leche. Y después, un pequeño truco, es que le ponemos siempre, a mí me gusta ponerle un pellizquito de sal. La sal nos ayuda a crear contraste. Cuando todos los sabores son iguales, el paladar puede aburrirse. Entonces le damos un golpecito de sal y con eso conseguimos divertir al paladar. Le pongo un pelín de sal y vamos a mover. A ver, cogemos aquí, si hay peques en casa, niños, el vino tal, ¿qué pasa? Lo podéis hacer solo con leche y ya está. Y ya que lo tenemos aquí, empapamos. Cogemos y vamos empapando. Vamos poniendo encima. ¡Oh, cómo va a estar esto! Ya he visto qué cosa más fácil, no se tarda en nada. Yo primero lo que hago, que echo un poco por encima cada una, y después vuelco en la fuente. Y ya la parte de abajo se va empapando. Y de todas maneras después le dais la vuelta, para que se empapen bien por todos lados. El famoso efecto que decimos siempre con cariño, el efecto magdalena en el café. Que mete la magdalena y de repente dice, ¿dónde ha ido mi café? Está en la magdalena. ¡Epa! Echamos. Yo pongo todos, hasta la primera rebanada, ¿eh? Me hacía gracia que decían el otro día, escuchando en la radio sobre un jugador de fútbol, no voy a decir el jugador tampoco yo, el plan de faltar, pero decían, es un poco como la primera rebanada del pan de molde, que uno no sabe dónde ponerlo, no sabe qué hacer con él. Es verdad que esa primera rebanada, yo en mi casa con los niños siempre acabo yo comiéndola. No sé por qué, a nadie le gusta. ¿A ti te gusta? Bueno, vamos a ver, Amado. Que a ti te guste no es raro. Lo raro sería que no te gustara. La primera y la última. Bueno, y ahora, mirad, cuando lo tenemos, ya vuelco. Si veis, esto que estoy echando, nos vale, por supuesto, si queremos hacer más torrijas. La ponemos así, que se empape. Dejaré que se empape y una vez que esté empapado, o con la propia cuchara le podéis dar la vuelta, le iremos dando la vuelta, para que se empapen bien por todos lados. Pero de momento, vamos a dejarlo, que se empape bien por una cara, y después seguiremos por la otra. Esto lo dejo aquí, esto lo apartamos, porque me voy a la masa de los roscos. Ya habéis visto lo que se tarda en casi marchar unas torrijas. Pues vais a ver lo poquísimo que se tarda en hacer nuestra receta totalmente casera de roscos de naranja. Además, con una forma de medir que a mí me encanta, que era con los cascarones de huevo, que son muy típicos de la gastronomía del recetario popular andaluz. Lo primero que vamos a hacer, cogemos dos huevos, y vamos a cascarlos. Cascamos aquí, y me quedo con la cáscara, que la voy a usar de medidor. Dos huevitos, venga, que los echamos. Aquí. Siempre me quedo con dos, por si una se me parte o algo. No me quedo con todas, pero siempre os recomiendo que os quedéis al menos con dos mitades, porque a veces una se parte. Una vez que tenemos los huevos, ya vamos a empezar a ir batiendo, solo batir, no hace falta... es que tiene que emulsionar, no, no, romper así un poquito las yemas, porque vamos a seguir mezclando. Ahora, sobre esta mitad, cogemos, estas son las medidas que vamos a utilizar, aceite de oliva, virgen extra. Y llenamos. Y echamos. Y sigo manteniendo nuestro medidor, medidor casero. Vamos a poner ralladura rosco de naranja, ralladura de naranja. Aquí, un poquito, la naranja bien lavada, antes de rallarla, por supuesto, rallamos un poco. que le va a dar un sabor muy rico. También si os gusta mucho el cítrico, le podéis poner un poquito también de limón, pero para mí con la naranja es suficiente. La naranja que la introdujeron, se sabe que fueron los chinos, el sur de China, donde se empezó a utilizar, en la península la introdujeron los árabes, pero introdujeron la naranja amarga, no esta naranja. Se llamaba naranja, derivaba de un vocablo, ya nos metemos en unos dialectos antiguos, que era arángus. En el persa le llamaban arángus. Y entonces ellos dijeron, pues, arángus, naranja, naranja. Ponemos la ralladura, esto lo echamos a lavar, un poquito de ralladura, y voy a poner también, precisamente de naranja, una cascarita. Hacemos así. Exprimo. Ahí, que caiga, que caiga, que caiga. Ahí lo tenemos. Venga, una ralladura. Hemos puesto eso, esto fuera. Sigo poniendo cositas. Vamos a poner azúcar. Lo mismo. Una de azúcar. Aproximada, como veis, cae fuera, no os preocupéis. Y el azúcar es el último que pongo, porque ya se queda pegada. Y esto ya sí, lo podemos tirar. Ponemos medio sobre de levadura, que tenemos por aquí. Medio sobrecito, aproximadamente. Clu, 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 clu. Para que esponjes bien. Ahí. Medio sobre de levadura. Y le ponemos ahora, mezclamos, y vamos a poner harina, conforme vaya necesitando. Tiene que quedarnos una textura, es muy sencilla, la medida de harina. Una textura que con las manos engrasadas en aceite, es decir, un poquito húmedas con el aceite, no se nos quede pega la masa. Sin miedo, ¿eh? Tenemos que echar bien. Vamos a ir echando. Y vamos mezclando. Vamos mezclando. Dentro, si es posible, Enrique. Así. De momento, ¿veis la textura? Si intentamos ahora mismo hacer un rosco con eso, imposible. Pues echamos más harina. Y seguimos mezclando. Con suavidad, con suavidad. De repente ya va cogiendo una textura que dice uno, oye, pues igual ya, con esta textura, me puedo atrever a intentar formar un rosco. Vamos a intentarlo. Hacemos así. Quitamos aquí. Voy a coger un cuenquito, engrasamos las manos con aceite y probamos, porque esa es la forma que vamos a tener después de hacer nuestro rosco de naranja, con las manos llenas de aceite. Entonces, hacemos así. Mojamos las manos y cogemos un pellizquito. ¿Se os queda pegada? No. Pues esta es la textura. Aprovechamos, despegamos bien ya todo. ¿Veis? Siempre con las manos húmedas, pero húmedas de aceite, remojadas en aceite. Varilla fuera. Le voy a dar un momentito con una cuchara para terminar de mezclar bien, porque la varilla es un poquito flojita y se dobla. Damos así. Esta es la textura. Si le ponemos más harina, nos sale mucho más fácil el amasado, pero lo único que ocurre es que después el rosco quede un rosco como más... No, no quede un rosco bueno, quede un rosco muy áspero, muy ladrillo. ¿Os gusta la expresión? Ladrillo. Las manos de aceite. Os hago un rosco para que veáis. La medida o la forma no es hacer. Esta sería la tradicional, la que todos podemos pensar. Hacemos así, le damos la vuelta y nos queda este rosco, pero aquí se ve la unión. ¿Qué hacemos? Tenemos una pelotita con las manos engrasadas, una pelota y cuando tengo la pelota la hacemos así en el centro y le hago un agujerito y de esa forma ya solo abro y tengo un rosco que no tiene unión, cerrado completamente. Eso sería un rosco de naranja. Tenemos las croquetas reposando que le voy a dar la vuelta y la masa de los roscos ya hecha. Continuamos. Las croquetas, he dicho otra vez, Amador, al fin. ¿A que hago croquetas hoy? ¿A que cambio la receta? Las torrijas, después le doy la vuelta a las torrijas y los roscos que ya habéis visto. Fácil y sencillo, receta toda la vida. Primer repaso y continuamos. Disponer en un cuenco medio vaso de vino blanco, medio vaso de vino dulce, un vaso de leche y una pizca de sal. Mezclar bien, remojar el pan de las torrijas y dejar reposar. Para la masa de los roscos, cascar dos huevos en un recipiente, batirlos e ir agregando un cascarón de huevo de aceite de oliva virgen extra, la ralladura de una naranja, un cascarón de zumo de naranja, un cascarón de azúcar y medio sobre de levadura en polvo. Mezclar y añadir harina poco a poco hasta obtener una masa homogénea que no se pegue en las manos cuando las tengamos engrasadas. Hacer pequeñas bolas y darles forma de rosco dejando un hueco en medio. Continuamos en la localidad de Alaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, donde estamos visitando una finca dedicada al cultivo de naranjas y aguacates ecológicos. Y estamos aprendiendo acerca de las diferentes variedades que se dan en la zona y algunos secretos de esta forma de producción. Tenemos dos tipos de naranja, la naranja anabelate, que es, por ejemplo, esta que está ahora en producción. Es una naranja exquisita, un sabor y una textura deliciosa, para mí la mejor naranja del mundo. Y tenemos también la naranja valenciolate, que es una naranja más avanzada para verano, que es excelente para zumo. Y como cítricos, también tenemos limones y mandarina clemenvilla. En sus siete hectáreas, combinan el cultivo del aguacate con un producto muy asentado en este valle, las naranjas cuyas variedades aseguran una recolección hasta el mes de junio. Tenemos nuestra naranja anabelate, que es un producto estrella, que vendemos tanto para la exportación como al consumidor que lo quiera disfrutar en su domicilio a través de nuestra página web. Hay la posibilidad de que cualquier cliente reciba en un día nuestra naranja y nuestro aguacate certificado con cajas combinadas. Una vez más, nos vamos con la satisfacción de comprobar que nuestros agricultores le ponen el máximo trabajo e ilusión a sus cultivos. Y gracias a su esfuerzo, podemos disfrutar de productos de calidad como estas naranjas y estos aguacates ecológicos. ¡Qué bueno! Aguacate y naranja ecológica. Precisamente, naranjas vamos a utilizar nosotros para darle sabor un poquito a nuestro aceite. A mí me gusta tanto el aceite de las torrijas, no voy a decir más croquetas, no voy a decir, no, no, no voy a decir si me equivoco otra vez me quito la borba, no, porque lo paso muy mal después durante el programa, pero no, no voy a decir. Pero tanto para el aceite de las torrijas como el aceite de los roscos, a mí me gusta aromatizarlo con un poquito de piel de limón o en este caso de naranja. No, no, es de los dos. Digo de limón y hasta no, no, no puedo hablar. Iba a decir de cítrico. En este caso, como es naranja, pues naranja. Le damos temperatura, vamos a ponerle aceite de oliva virgen extra, pero no, no cualquiera, para nada. Hablamos de virgen extra óleo estepa, que además, voy a decir una cosa, no es que sea bueno porque lo dice Enrique, lo dice porque es el virgen extra con más premios nacionales e internacionales a la calidad. Y además, denominación de origen estepa, la más exigente de España. Pues dejamos que se vaya calentando tranquilamente. Vamos a aromatizarlo, como os decía, con un poquito de cáscara. En la medida de lo posible, mirad, vamos cortando poquito, es decir, fino, fino, para que en la medida de lo posible no caiga mucha parte blanca. Porque la parte blanca a veces nos aporta amargor. Entonces vamos dándole así un poco, y las pieles de los cítricos aromatizan muchísimo. Ahí, venga, y otro poquito más. Esto vamos a dejar que se vaya dorando, que se vaya un poco cocinando para que vaya soltando sabor. Aquí, ahí, venga. Con eso tenemos esto fuera, aquí, le damos temperatura arriba, nos preparamos. Cuando apartamos los roscos, los vamos rápidamente a pasar por azúcar y canela molida. Cogemos un platito con azúcar, le echamos un pelín de canela, con esto, suficiente. Hay que poner, la proporción aproximada es como una parte de canela por cada cinco partes de azúcar, aproximada. porque la canela en polvo se mezcla bastante. Si fuera con azúcar ya sería otra cosa, pero como en la casa lo que solemos tener es esta azúcar, la azúcar blanquilla de toda la vida. Aprovechamos aquí. Una vez que tenemos el azúcar, nos lo ponemos al lado, que vamos a utilizar directamente, escurriremos el rosco y lo añadiremos. ¿Veis que se va? Va cogiendo formita, pues venga, pues empezamos nosotros, recordamos, manos siempre engrasadas con aceite y vamos cogiendo pellizquitos de masa. El rosco crece, tiene levadura, es decir, no hagáis el rosco que parezca un flotador porque después se sale de la sartén, hay que hacer rosco normalito. Le damos vueltas y vueltas para que no quede mucho aire dentro, hacemos el círculo y aquí le damos la formita del rosco. Así. Una vez que lo tenemos, vamos a ir añadiendo, por ejemplo, el rosco. Ese lo ponemos de momento, ya vemos el aceite calentándose, este, igual, no hace falta engrasarse las manos todo el rato, nos engrasamos un poquito y cuando veáis que se empieza otra vez la masa, voy a hacerlo un poquito más grande, este, cuando veáis que la masa empieza un poquito a agarrarse otra vez en las manos, a quedarse pegada, pues os volviera a echar. Aplastamos y con el dedo hacemos así y estiramos. rosco que vas para adentro, que se vayan haciendo, ya, ese aceite ya es otra cosita, ya está arriba. Como veis, la piel de naranja también nos vale un poco como de, nos chiva, de chivato, nos anuncia, oye, que ya está esto bueno. Vamos haciendo. Voy a apartar ya la piel, la vamos a quitar, con cuidado, a ver dónde las quito, esto. Ya las retiramos, nos han aportado el sabor que queríamos. Los roscos, vais a ver que ellos prácticamente nos avisan cuando hay que darle la vuelta. Vamos a ver el primero, lo tenemos aquí, ¿veis cómo está? que está como, se ve que los bordes están ya cocinados, pues siempre le vamos dando la vuelta y vemos si está con colorcito, que lo queréis más dorado, más dorado. Un poco el color os lo va a marcar el gusto de cada uno. Mi consejo es que no los hagáis mucho porque si no se quedan por dentro después muy secos. La idea es que, ¿veis qué rosquito más esponjoso? Se van poniendo esponjosos, que ese rosquito quede así esponjoso. Me quedo aquí con estos tres porque los voy a terminar delante de vosotros para que los veáis bien y ya sigo yo haciendo. No pasa nada. Poquito, ¿eh? En la media de lo posible, poco tiempo. Un poquito más. El aceite fuerte, al principio lo ponéis fuerte, después tendréis que bajarlo seguramente y este mismo aceite, como veis, el rosco no ensucia para nada el aceite. Además, hablamos de un buen aceite, también lo usaremos después para hacer las torrijas. No me he equivocado. El rosco este ya está. ¿Veis? Color por los dos lados. Escurrimos bien y directamente para que se quede bien empapado o embadurnado o rebozado con el azúcar y la canela, lo aparto. Y hacemos así. Le damos y solo va a coger la precisa. Ponemos un poquito. ¿Veis? Que no se queda muy, muy embadurnado, que es lo que buscamos. Así. Ya tenemos uno ahí. Pues vamos apartando estos dos. Me voy a quedar yo haciendo el resto de roscos que aunque parezca mentira, parece que es poca masa, pero hay bastante masa, salen bastante roscos y en cuestión de segundos prácticamente estamos de regreso. Volvemos. Pinta que han quedado los roscos. Ya habéis visto, ¿eh? Fácil, sencilla la receta, no hace falta ni un peso, la vamos haciendo con las medidas que nos da el cascarón del huevo. La harina a ojo vamos echando y tenemos ya los roscos de naranja hechos. Vámonos con las torrijas. Las torrijas las vamos a terminar en miel. Mirad, para terminar en miel os doy un truco. La miel la ponéis en el microondas entre 30 segundos y un minuto y lo que conseguís es que se vuelve un poquito más fluida. Entonces, una vez que tenemos la miel más fluida, pues cae mejor. No es que caiga mejor porque es más simpática. ¿Sabes que bien me ha caído este? No, me dedico a cocinar definitivamente. Pues ponemos la miel y voy a poner un vaso de miel y un cuarto de vaso de agua. Sería más o menos ahí. Un cuarto, un poquito más, un cuarto largo le hemos puesto para que sea más líquida, más fluida y empape mejor. Le damos temperatura y dejamos que se vaya calentando y nosotros mientras, venga que nos ponemos con las torrijas. Las torrijas. El huevo, no lo bato con la varilla, lo bato con la batidora. Con eso consigo que después en el aceite se forme menos espuma. Si ya sabéis los que habéis hecho torrijas alguna vez, el aceite se va espumando por el huevo, el huevo va soltando. Al batir bien, si lo batimos bien con la batidora. Es más, si le dais varios batidos con la batidora, conforme lo vais haciendo, menos espuma levantará todavía. Batimos bien, que se mezcle. Le damos ahí. Listo. Huevo batido. Esto que lo guardamos, vamos a guardarlo bien. Ahí. Lo ponemos en un cuenco. No hace falta ponerlo en un plato. Yo lo pongo en un cuenco porque como las torrijas son pequeñitas, pues con eso es fácil. Entonces nos cogemos un cuenquecito y aquí vamos a trabajar con las manos. A mí me gusta, hombre, darle la vuelta en el aceite, ¿no? Pero para el resto sí. Entonces, nos traemos torrijas. Venga, que se vean aquí. Bien empapadas. Mirad cómo han quedado. Levantamos la torrija con mucho cuidado. Empapahita, empapahita. Una vez que tengo la torrija, lo primero que hacemos es una un poco, la añadimos, hacemos así y vamos a añadir torrija con cuidado a ver si el aceite está bueno. Ese aceite está perfecto. Empapamos y echamos. ¿Veis la miel cómo va haciendo también el jarabe, un jarabe casero de miel? Entre el azúcar que tiene el vino, el vino dulce y el azúcar que le pone en la miel, que le aporta la miel, más que suficiente. torrijitas ricas. Por favor, estas pequeñitas, estas pequeñitas, esto es, esto es un empezado y no acaba. Vamos poniendo. La ventaja de las torrijas de este pan pequeñito es que es mucho más manejable. El grande tendríamos que levantarlo con cuidado, cuidado que se parte, que no se parte. Estás así, bastante cómodo, como veis. El huevo mucho más fluido al haberlo batido, entonces nos permite mucha más rapidez y comodidad. Vámonos, vamos a ver estas torrijas cómo van. Mira la miel, la miel, sin problema. Ya le bajo fuego. Vamos a dar la vuelta a las torrijitas, a ver qué tal. Con golpe de muñeca hacemos así, torrija por aquí, torrija, venga, pongo la miel otra vez al fuego. Uy, 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 uy. A mí no me gusta tampoco freírlas mucho para que la torrija quede jugosa por dentro. Como tiene la leche nos va a quedar una especie de torrija muy suavita. El color, eso sí, ahí cada uno le da más color o menos color. Tened siempre en cuenta que ahora la miel siempre va a oscurecer un poco. Le damos temperatura, me preparo un plato para ir apartando las torrijas, un plato, una fuente, lo mismo es. Lo importante es que después la miel esta vamos a dejarla reducir y la echaremos por encima. un mosquito, un mosquito, ¿te gustan las torrijas? ¿A los mosquitos les gustan las torrijas? A ver qué tal. Esta, venga, pues voy a dejar que tengo el aceite un poquito bajo porque no quería que se me quemaran las torrijas. Y tened en cuenta que estamos usando el mismo aceite para los roscos que hemos aromatizado un pelín más, que se doren. Venga, y esta, por ejemplo, ya, que tenemos un color bonito, cogemos directamente, importante, no mezcléis la espumadera del aceite con la espumadera de la miel porque si no salpica, entonces cogéis, añadimos con cuidado, me cojo, voy a coger otra que tengo aquí, voy a coger, no por ejemplo esta, y sería hacer tal cual. Damos la vuelta, que le llegue la miel y la apartamos. Lista. Consejo que os voy a dar, siempre, a mí me gusta cuando hago torrijas, hacer esto que vamos a hacer ahora mismo y es quitarle un poquito la espuma que va saliendo en los lados, si veis, a la miel y así nos queda mucho más limpia la miel, sobre todo de cara a cuando la vamos a echar por encima. Al final, quitamos esta espumita, como veis, que se le forman a los lados, de hecho, esto es algo muy normal cuando se hace torrijas. Lo dejamos aquí y vamos apartando el resto de torrijas, a ver qué tal, ya habrán cogido un poquito más color, yo de mayor quiero ser torrija, hacemos así y volcamos en la miel. Pues ya habéis visto, no tiene más misterio, hay quien termina la torrija, igual que hemos terminado nosotros el rosco con azúcar y canela, nosotros en este caso uno con azúcar y canela y la torrija con miel. Hacemos el último repaso y emplatamos. Aromatizar el aceite de oliva virgen extra con cáscara de naranja y retirarla cuando se dore. Freir entonces los roscos y apartarlos en azúcar mezclada con canela molida para rebozarlos. Para bañar las torrijas, poner una sartén al fuego con un vaso de miel y un cuarto de vaso de agua. Finalmente, batir cinco huevos con la batidora, introducir las torrijas y freírlas en el aceite anterior, escurrirlas, sumergirlas unos diez segundos en la sartén con miel y apartarlas. Pues cuando tenemos todas las torrijas fritas, remojadas ligeramente en la miel, hemos terminado casi, porque mi consejo siempre es dejamos que la miel reduzca un poquito para que se forme una especie de caramelo. Así lo tenéis. Esta espuma no es la espuma de suciedad, esta es una espuma que sale cuando hierve la miel. Es diferente esa espuma que se acumula en los lados a esta espuma que como veis en cuanto bajo el fuego ya va desapareciendo. Y esta miel cogemos tranquilamente y le volvemos a dar ya nuestro doble baño de miel, el que le hemos dado primero en la piscina y ahora que le echamos el agua por lo alto. Además, esta miel después nos ayuda a que se mantengan jugosas. Por eso las torrijas siempre antes de consumirlas, antes de comerlas, tenéis que darle la vuelta, que se bañen otro poquito la miel para que recuperen esa jugosidad. Ponemos miel y hoy torrijas tradicionales. Las torrijas como cada maestrillo en cada casa pues se hacen recetas diferentes, cada maestrillo tiene su librillo. Pero importante, os lo he dicho antes, el viernes de Dolores torrijas rellenas, no digo más. Ahí tenemos, brillo, ¡ay, qué bonito! Y en un momento, pero en un momentito, hemos hecho dos pedazos de postres clásicos de la buena gastronomía andaluza, bueno, de toda España. La torrija, fijaros, en el siglo XV hay testimonio de la torrija y se le daba a las mujeres embarazadas como reconstituyente. Ahí en nada, pues torrija y roscos de naranja, ¿le he dicho yo de vino? No, de naranja. Pues familia, esto ha sido todo por hoy, como siempre, todas las recetas en cometelo.canalsur.es. Que seáis muy felices, cuanto más mejor.